...de Dios, y sea para el inicio de su pueblo. Pongamos de pie, con las manos, con las manos, con las manos. Amado Padre, quita, Padre, hermano, tu Señor, tocando la cabeza a la tierra, y unirando de tu Espíritu Santo. Para que todo lo que nos diera, y nos diera, y nos diera, y sea la persona que nos diera, Señor. Que era lo que tú querías para nosotros, Señor, para el temor que te dio el inicio, Señor. Alabado, cristiano, bendita, Señor. Que todo, hasta que resulte, Señor, sea tu querida, Señor. Que desea la voz, y tú una palabra, Dios. Bendice, Señor, y en la noche tu Espíritu Santo, una gran paz, Señor. Era la gran cruz, la que por ella, Señor, la bendición. Amado Padre, quita, Señor, Amado Padre, quita, Señor. Agradezco el Señor. Y esa subida para que la uses fluye, virtud fluye, 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 virtud fluye. Haz lo que quieras hacer y esa subida para que la uses fluye, virtud fluye. Hoy el Espíritu Santo es fluye, virtud fluye, virtud fluye, virtud fluye, virtud fluye, virtud fluye. ¿Cómo estábamos? ¿Bien? Bien. Juanito, mira, querido, tanto de hermanos. Querido hermano, de verdad me alegra mucho de ver tanto de hermanos que participemos y sobre todo que nos llenemos de conocimiento porque hoy día hay muchas cosas que son falsas y que a veces las tomamos como correctas porque me llegó un videíto, porque me llegó esto de YouTube o de por aquí y por allá y nos vamos construyendo en esas cosas. Hay muchas cosas que son fake news, como dicen, que son falsas y tenemos que llenarnos de la palabra como es la iglesia naciente, porque la iglesia naciente se fortaleció gracias a la predicación. No se olviden que los apóstoles predicaban, anunciaban el mensaje de Jesucristo, lo que es el crisma, el mensaje de salvación y ahí muchas almas sanaban, muchas almas eran liberadas, muchas heridas eran sanadas y cómo volvían familia completa a la iglesia, cómo se retaudaba la iglesia. ¿Por qué? Porque la predicación es gracias al influjo del Espíritu Santo y eso es lo que hace la comunidad. Y la renovación carismática tiene estos espacios de crecimiento, que yo me alegro tanto, estos crecimientos de evangelización. Que vengan hermanos, que participan en un grupo de oración, como está abierto a todos. Recuerden bien que los carismas y dones en la iglesia son para todos, no solamente para un grupito, cuidado, no solamente para nosotros los carismáticos, no, porque también hay otros corrientes, también hay otras gracias que el Señor ha ido tocando, carismática, como Canto Nuevo o Chalom y otros hermanos que también tienen dones y que también tenemos que unirnos todos en un mismo espíritu. Y es lo que el Señor nos invita por medio del Papa, que ha querido unir a todos, por medio de Chávez, que es importante leerlo, profundizarlo y trabajar por la unidad de nuestra iglesia y de tantos movimientos también que han nacido de la iglesia y de la renovación, que no se sientan apajados, sino que se sientan incluidos todos. Tenemos que trabajar por la unidad de nuestra iglesia y de la renovación, porque este no es un movimiento, es una corriente, corriente de gracia, no se olviden, somos corrientes de gracia, es el río que corre, el agua que corre. Yo recuerdo cuando una anécdota, me invitaron a Colombia, aquí hay alguien de Colombia, no me han ido, no me han ido, no me han ido, y me decía, bueno, qué bien, y fui a Cáliz, y en Cáliz, una zona montañosa donde lamentablemente hay unos incendios terribles, escuchaba la noticia, y ahí un río gigante, un río maravilloso, y ella dice, oye, aguatilla, ya casi calé, un poquito caluroso, dije yo, y las personas dicen, padre, ¿cómo se vaya a meter? Porque fría el agua, fría para nosotros aquí, no, ¿qué voy a decir que son fría? Porque fría, cuando sí, si le son fría. Y era un río maravilloso, yo no me salí de la agua, era helada, pero muy refrescante, para el calor que hacía externo, era rico. Esa corriente, esa agua que fluye, somos nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está en todos los bautizados, que corre, y tenemos que dejarnos correr, por eso estos encuentros de enseñanza, de evangelización, son tan importantes, y que hay que promoverlo tanto, pero todavía no, me cae la cabeza, siendo que son tan importantes, invitan a personas tan grandes, y dicen, ¿por qué me invitan? Si yo no tengo que decir por qué, soy un TVN. Ya, ese es falso militar, cuidado, hay una linduísima. Queridos hermanos, hemos hablado de estas heridas internas, tanto heridas por el pecado, como también psicológicas internas. Yo les voy a pedir a ustedes leer una listita, hay muchas confesiones, y me da alegría ver a tantas personas que siempre tenemos que estar confesándonos y creciendo. Aquí hay un pequeño examen de conciencia, y también con lecturas bíblicas. Por ejemplo, lo leí en un retiro pasado que me invitaban a participar y que ayudó bastante, sobre el amor de Dios y el pecado, sobre el pecado, sobre el plan de Dios con los hombres, la rebelión de los ángeles caídos, el pecado original, la consecuencia del pecado, lo principal es pecado contra Dios, la idolatría, la soberbia, la herida, la mentira, la desobediencia contra el Espíritu Santo, la blasfemia, contra el prójimo, la lujuria, iras, celos, avaricia, brujería, hechicería, espiritismo, carta, guija y otro, gula, pereza y pureza, con la lengua, los labios y la boca, contra los padres, es oprimir al prójimo, esclavitud, enemistar con Dios su muerte. ¿Y qué hacer frente al pecado para ayudarnos? Sabiduría capítulo 15, versículo 2, muy grito. Aunque pequeños somos tuyos, pues reconocemos tu poder, pero sabiendo que somos tuyos, evitaremos el pecado maravilloso. Sabiduría 15, versículo 2. Tenemos también la respuesta de Dios frente al que confiesa su pecado, te perdona y te da su amor. Esto lo voy a entregar si alguien quiere sacar alguna lectura bíblica, lo único que voy a prestarle es mi aporte, nada más. Ya, ahí está. Quien lo quiera, ahí usted se lo va pasando, ahí se lo va compartiendo, tranquila, después lo dejan en una mesa y le pueden sacar fotito por WhatsApp y todas otras cosas. Queridos hermanos, te voy a invitar a cerrar los ojos. Los invito a cerrar los ojos y a escuchar este pequeño mensaje para adentrarnos en esta segunda reflexión. Escucha este mensaje de parte del Señor, quien les invita a reflexionar en lo siguiente. ¿Sabes por qué nos amas? Nos amas porque cuando llega algo bueno a tu vida, nos rechazas y prefieres quedarte con lo que te hace infeliz. Nos amas porque sigues ignorando a la niña herida, a mi venido que llevas dentro. Nos amas porque continúas desatendiéndote y fingiendo que todo está bien, aunque tu mundo se derrumbe. Nos amas porque no te atreves a enfrentar tus recuerdos y a las personas que te lastimaron en la vida. Nos amas porque no usas las tijeras de la autoestima para cortar los lazos con personas que ya no te nutren. Nos amas porque no has entendido que el autosacrificio no es la forma de demostrar amor a los demás. Nos amas porque no usas la magia del perdón para limpiarte de la ira y del rencor que dicen no sentir. Nos amas porque huyes de Dios, de la naturaleza, de los demás, refugiándote en tus vicios, en tu trabajo, en tus hijos. Nos amas porque no disfrutas de la lluvia, no te pierdes en el bosque, no te bañas en el mar, no bailas, no ríes a carcajadas. Nos amas porque cuando gritas por ayuda a alguien te escucha y trata de llevarte el camino de la felicidad, te aferras al pasado. Nos amas porque no escuchas a tu corazón ni a tu mente que te dicen no sanarás si no quieres sanar, no sanarás si no te entregas al Padre todas tus heridas, no sanarás si no oras al Espíritu para que te ayude a perseverar en este proceso de sanación. No sanarás si no llevas a los pies de la cruz del Hijo todo tu sufrimiento y todas tus enfermedades. Dice la palabra del Señor, por sus heridas hemos sido curados, hemos sido sanados por las heridas de Jesús en la cruz. Por eso a los pies de la cruz yo los invito a que depositemos esas heridas, abramos tu corazón endurecido, a que la gracia de Dios entre en nosotros.